Buenos días, soy María Isabel Morales y soy neuróloga en el Hospital Casa Verde de Navalcarnero. La intención de este vídeo es dar información sobre un proyecto de estudio de la marcha en personas mayores de 65 años para valorar los factores que pueden influir con las caídas. Se ha visto, y los estudios así nos lo dicen a día de hoy, que 3 de cada 10 personas mayores de 65 años pueden tener una caída en un año. Y es más, sabemos que casi el 50% de esas personas, es decir, la mitad, llegan a tener una segunda caída en ese año. ¿Qué implica esto? Pues obviamente un mayor riesgo de hospitalizaciones, de enfermedades, de complicaciones, lo que se llama en el ámbito médico morbilidad. Y además incluso se ha visto un aumento de la mortalidad en este grupo de pacientes. Con este estudio lo que queremos es valorar las características de personas que se caen y compararlas con aquellas que no se caen. Y además ver en el tiempo, en un seguimiento, cómo evoluciona y cómo cambia la marcha y el equilibrio en estas personas. Las valoraciones serán aquí, en el Centro Casa Verde de Madrid, y serán de dos tipos. Por un lado, escalas validadas que serán pasadas por personal cualificado y por otro un estudio en una plataforma con posturógrafo que es muy fácil de realizar. Asimismo, cada voluntario tendrá al final del seguimiento un informe con su valoración de la marcha individualizada y posibles recomendaciones para disminuir el riesgo de caída si es que existiera este riesgo. Gracias. 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 Gracias.